Durante la sesión municipal de este martes se aprobó por parte del Consejo sacar a licitación el proyecto del Centro Regional Acuático que comprende principalmente la construcción de la piscina. En primer lugar se sacó a licitación, sin embargo el monto asignado por el ICODER solo alcanzaba para la tercera parte del gran proyecto, por lo que se tuvo que trabajar en un cambio. En la segunda ocasión se adjudica la elaboración de los diseños y ahora se aprueba la licitación con estos cambios que tendrán una inversión de alrededor de 700 millones de colones. En primera ocasión con la venia y a nivel de diseños y cálculos recibimos ofertas cercanas a los 2 mil millones de colones y solo teníamos disponibles alrededor de 700 millones de colones. La segunda vez que sacamos a licitación lo que hacemos es adjudicar los diseños, es decir, determinar con claridad diseños eventuales, planos respectivos, líneas de contratación y en esta ocasión hoy lo que estamos haciendo es aprobando la licitación para sacar nuevamente la construcción para la cual nos alcancen esos 700, poco más de 700 millones de colones, que muy posiblemente sea la fosa, la parte civil, la parte electromecánica, esperemos, de lo que es la construcción como tal de la piscina. Sabiendo que en su momento nos llegaron ofertas por casi 2 mil millones de colones y tenemos pues 700 millones de colones, pues yo creo que claramente pues por regla de 3 podemos saber de que nos alcanza para una tercera parte lo que pretendemos en eso. Por lo que en esta ocasión esperan que se concrete el proceso. Y de ahí que hayamos sacado primero los diseños, una empresa que nos realizó con claridad los diseños y así se formuló el cartel, el cual pues recibiremos ofertas y adjudicaremos por línea, es decir, la fosa, la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte mecánica como tal, hasta agotar lo que es el presupuesto existente y podamos pues ya de una vez por todas ejecutar los recursos que nos ha dispuesto ICODER. La idea es construir la fosa como tal, la obra civil, la excavación como tal, bueno ahorita pues hacían alusión los compañeros del hecho que caro es crear pues un hueco para llenarlo de agua, pues así son ese tipo de obras y esperamos que por lo menos esa obra civil de la fosa y la parte mecánica, electromecánica pues se pueda adjudicar y eso dependerá de las ofertas que recibamos. Este proceso administrativo se espera realizar en este 2023 para que se construya en el 2024. A partir de la aprobación de la licitación que hoy se dio, pasa a mano de la proveeduría para que ya suba a SICOP respectivamente, esto es una obra pues cuantiosa por ser licitación pues de tipo pública, lo que conocíamos como licitación pública y esperaríamos que en unas tres semanas a un mes estemos recibiendo ya las ofertas respectivas, la revisión que corresponde y volver a trasladar a este consejo municipal para su respectiva adjudicación. ¿Eso significaría que en todo el trámite administrativo se podría llevar todo este año? Así es, definitivamente durante todo este año lo que resta para poder tener la adjudicación y eventualmente pues ya tener pues firmeza, firma de contratos y ya inicio de obras en esto pues sabemos que es muy variable verdad, si pues hay subsanaciones que realizar, la cantidad de empresas que se presenten, hay vistos buenos y revisiones que debe realizar y poder por ser recursos y poder que ellos fiscalizan, así que pues eso creo que es la línea de tiempo durante todo este resto de año para tener la adjudicación de este proyecto. Así que esperan que en esta vocación se pueda realizar el proceso e iniciar las obras.